Hola, bienvenidos al curso de Contabilidad por Sectores Económicos. Hoy tenemos para ustedes el desarrollo de un caso de una empresa de servicios. Como ya hemos visto los casos anteriores de una empresa industrial y una empresa comercial, hoy vamos a ver cómo es que se haría un proceso contable de una empresa de servicios, como tal. Bueno, el caso ya lo tienes en la ola virtual, espero que ya lo hayan revisado. Hoy vamos a ver algunos puntos importantes de este caso, el cual quizás no se vieron antes, o reforzar algunas NICs o NIFs que se han tratado ya. En esencia vamos a ver, de este caso de servicios, la aplicación de la NIC 2 y de la NIF 15, como, digamos, puntos importantes que toda empresa de servicios siempre debe tener. Tenemos en el caso todo el detalle del inventario inicial. Y bueno, a partir del detalle de operación nos presentan una política. Como cualquier otra empresa de servicios, generalmente los servicios van acompañados de ciertas ofertas o promociones, las mismas que las estamos considerando en este caso. La política de marketing de la empresa nos dice, en este caso mantenimiento SAC, ha decidido hacer esta promoción. Entrega de regalo de una laptop, o entregar de regalo de una laptop. ¿Para qué caso? Para clientes que vayan a tener mayores consumos de 50 mil en sus servicios, ¿no? 50 mil soles. Esto nos va a ayudar a reflejar o demostrar la aplicación de la NIF 15. Más adelante. Bueno, y así vamos a ver durante todos los periodos o los meses del año, varias transacciones. Veamos esta de la, de este primer, primera operación del mes de enero con fecha 17. Dice que se hace una venta o una prestación de servicios. Y el costo es de 40 mil. En este caso, más IGB, usan 55 kilogramos de grasa, 60 litros de pintura y 70 empaquetaduras. Empaquetaduras, que son básicamente los suministros. Como ya hemos visto, los costos en las empresas de servicios involucran no solamente mano de obra, sino también involucran los materiales que se vayan a usar. ¿No? Y otros costos, tal cual nos refería un poco la NIC 2. Veamos cómo sería el registro en este caso. Observamos, en este caso, hacemos el registro del ingreso, ¿no? Con las cuentas de activo de IGB y de reconocimiento de ingresos, por 47 mil 200 y un reconocimiento de ingreso propio de 40 mil genera un 7 mil 200 de IGB. ¿Ok? Pero esto tiene de por sí ya un consumo. Y en el consumo vienen los costos de los materiales. Aquí justamente vemos que los suministros en la cuenta 25 se están abonando por 1.550, que no es más que el valor de todos los suministros utilizados. ¿De dónde viene este dato? Del CARDEX. Si observamos en el CARDEX, encontraremos justamente los valores de salida, como en este caso, en el caso de la grasa, hablamos de 550 soles. Luego, en el caso de la pintura, vamos a hablar de 300 soles para este servicio. Y sumamos adicionalmente el control de las empaquetaduras, que vienen por 700 soles en este servicio. Y sumamos los tres, hacen los 1.550 que estamos mostrando, ¿no? En el asiento, en el registro del diario, ¿no? Por 1.550 hay un consumo de suministros. Lo mismo que a nivel de cuentas de costos, digamos, están siendo dirigidas o destinadas a la cuenta 91, que en este caso le hemos denominado materiales y suministros dentro de la cuenta 90, llamada costo de servicios. Esta es la cuenta la que va a acumular estos costos. Similar al caso de las empresas industriales, en las cuales habíamos acumulado la cuenta 92. ¿Ok? Vemos otra muy parecida a la que, al caso que hemos dado. Por ejemplo, aquí, en febrero. Con fecha 22 se hace otra vez otro mantenimiento de 5 unidades, nos dice, por 60.000 soles más IGB. Y aquí ya se usan más materiales, ¿no? Y además, sí vamos a usar aquí algo importante que habíamos hablado. La NIF 15. ¿Por qué? Porque esta operación o este servicio estaría excediendo los 50.000. Y la política de marketing que tiene este negocio es de que le van a regalar una laptop. ¿Cómo funciona esto? Veamos cómo funciona. Estamos en febrero y aquí nuevamente hay una prestación de servicios. Con la oferta. El total del servicio es de 70.800 soles. Excede los 50.000 soles previstos por la política. Genera un IGB de 10.800. Y fíjate, aquí está la aplicación de la NIF 15. Como tal. 2.400, que es la venta por el valor de la laptop. Y 74, que es la cuenta de servicios mismos, es por 57.600. ¿Cómo así se está aplicando esto? Esto es sencillo. Recuerda que si bien es cierto, esta empresa le está comprando a esta empresa, le está, digamos, demandando servicios de empresa por un valor mayor a 50.000, dice que las obligaciones de desempeño que genera, según NIF 15, en nuestra empresa de servicios son entregarle la laptop, porque así es el contrato, si no necesariamente escrito, pero de hecho ya se ha contratado por esa forma y por eso es que han aceptado a ambas partes participar de esa transacción. Entonces, esta obligación de desempeño significa entregarle una laptop que prácticamente viene a ser mercaderías para el negocio y generar el servicio. ¿Y cómo se habría aplicado? Si es que en nuestro caso solamente nos dicen 60.000 soles más IGB y eso es todo el valor de la transacción. Claro, más IGB es 70.800 y eso es todo el valor, pero se le está entregando no solamente servicios, sino laptop, las mismas que deben ser registradas mediante lo que prescribe la NIF 15. Y lo que prescribe la NIF 15 no vamos a anotar acá. Aquí está. En la última hoja. La NIF 15 nos dice que lo que debemos hacer es definir primero el contrato y ya sabemos que el contrato es por prestación de servicios e incluirle una laptop al caso. Pero el valor de la transacción debe ya incluir ambas obligaciones de desempeño. Por eso es de que hemos necesitado hacer este trabajo de tratamiento. Es decir, definir al total de la transacción proporcionalmente cuánto va a ser el valor de cada obligación de desempeño y luego asignarle. En este caso, hemos definido una proporción de 96% para cada caso y resulta ser que el valor razonable del servicio, que era 60.000, y el valor razonable del mercado de la laptop, que es lo 2.500, afectados a la proporción identificada, resulta ser que el ingreso, que va a ser siempre 60.000, porque eso es lo que habíamos previsto, se va a dividir en ambas, tanto para el servicio por 57.600 y 2.400 por la laptop. En este caso, no estamos dejando de registrar la laptop, porque la laptop es un recurso económico, tal cual otro servicio que debe haber estado registrado en los libros de la empresa. Y en este caso, sí lo estamos reflejando. Y sí, pues lo estamos considerando con la cuenta de mercaderías, porque al final y al cabo, si bien es cierto, no es obligación principal, pero sí se está generando un ingreso a partir de una laptop. Que no es que se esté regalando, sino que lo que se está haciendo es una forma de venta, que obviamente lo generan los marqueteros en cada empresa, pero debe estar debidamente registrado en los libros contables. Muy bien, y así sucesivamente lo que se ha venido haciendo es esos registros. En este caso, queríamos hablar más de NIC1, más de NIC15, y obviamente de NIC2, en el caso de los CARDEX que hemos revisado, cada uno con un valor como responde de acuerdo al método PEPS. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por tu prestación de atención, y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!